Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distribotux y en esta oportunidad vamos a revisar una distribución que me envió el compadre Catmaster que tiene una distribución llamada Perfect System Book Quasar, si no me equivoco. Yo creo que el nombre código, el codename debe ser Quasar, si no me equivoco estimador. Una distribución que está frente a sus ojos y que ha sido creada con la herramienta Penguin X que le hemos hecho varias revisiones acá en el canal a lo que es Penguin X. Esta excelentísima herramienta que nos permite crear ISO personalizadas de nuestros sistemas Debian. Está basada en un Debian 12 con un hermoso escritorio Genome. Decir que el compadre tiene un Plymouth de inicio propio. Muy bonito, bastante bonito. En eso también se ha fijado. Me he fijado, he estimado que no tiene, si no me equivoco, un ícono personalizado. Bueno, aquí no lo necesita, a menos en este escritorio, al parecer. Viene con el instalador Calamares, instalador que obviamente Penguin X se encarga de ponerlo de manera espectacular. ¿Qué otra cosilla? Debemos decir que este compadre utiliza una RAM que va desde los 946 MB de inicio hasta 1,2 GB. Es bastante chupador, diría yo, Genome. Bueno, Genome anda por ahí con KD, con KD Plasma. 946 de inicio hasta 1,2 GB. Tiene un propio, me parece, no sé si es la IDM el que utiliza o GDM, no estoy seguro. Pero es con una personalización bastante interesante. Debemos decir que al instalarlo el compadre, el Groove no viene configurado para que detecte todas las otras distribuciones. Yo tengo varias distribuciones en el disco y desafortunadamente el compadre no reconoce a ninguna. Se instala como fuera solito. Habrá que hacer alguna modificación ahí. No sé si es en OSPROVER para que se reconozca el resto de las particiones. Estoy leyendo acá mis notas. Viene inmediatamente con este texto acá. Texto que viene en el instalador y que queda por defecto cuando lo instala. El usuario CAD, contraseña ROT. Eso es cuando tú instalas el sistema. Pero una vez que queda instalado el sistema, te pide la misma contraseña. Obviamente que acá tú puedes crear tu propio usuario, puedes crear tu propia contraseña. Y después de instalar, el compadre nos hace, no sé si tenemos que actualizar los íconos. Al parecer que es cosa que ahí también realicé. ¿Qué otra cosilla? ¿Qué otra cosilla? ¿Agregar? Que no se me vaya. No, parece que eso es más o menos todo lo que quería decir de este sistema. Probablemente tal. Yo ya tengo aquí abierto nuestro NeoFET. Perfect System Quasar, que es el codename de 64 bits. Y un kernel 6.1. Ya estamos en un kernel 6.7. Está bastante bien. Un escritorio Genome Quad 33.6. Un tema de ventana Orkiz Light. Unos íconos Mac Muse Circle. Son bonitos. Se parecen a los de Mac, por así decirlo. Pero en círculo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en este caso estamos gastando bastante. A un giga cien más o menos con todo lo que tenemos abierto. Así es que nada. Botoncitos. Botoncitos a la izquierda, fíjense. Botoncitos a la izquierda. Eso nunca me acostumbraba a los botones a la izquierda. Eso el otro día del antiguo Ubuntu venía con todos los botones a la izquierda. ¿Se acuerdan? Cosa que cuando abrimos nuestro administrador de archivos pasa lo mismo. Los botoncitos ahí a la izquierda. ¿Se fijan? Me gusta este efecto que hace. Muy bonito. Obviamente podemos achicar los íconos. Lo que queramos. Muy bonito. Visualmente se ve muy bonito. Muy bien. Y como es un escritorio de genoma. Y tiene acá las actividades de este otro lado. Los escritorios. Y las cosillas que trae este compadre. Esto es para transferir los archivos de nuestro celular. Blachbit. Que este es el que hace limpieza. Extenciones. Calculadora. Gedit. El editor de texto. Scanner de documento. Venía con GoofzeView. Todo lo que es configuración de lo que es genoma. Ustedes saben que aquí se hace una configuración. O te permite realizar la configuración fácilmente. Las apariencias. Oscuro. Modo predeterminado. Iconito bonito. Aquí tenemos que agregar más íconos estimados. Pero estamos bien bonitos de todas maneras. Como es el genoma. Y como es un escritorio genoma. No nos vamos a detener acá en genoma. Que ustedes lo conocen bastante bien. Y cosillas que estamos viendo. Oficina. Viene con LibreOffice. Versión de LibreOffice, señores. 764 la última. O 24.2. 7.4. Acabo de ver la versión ya. Una versión 7.4. Estamos con versión 7.4, señores. ¿De dónde está? Herramientas. Archivo. Inicio. Ah, y viene con este modo pestañas. ¿Se fijan? Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más nos trae este compadrito? Utilidad de genomes. Discos. Genome discos. Perfecto. Configuración de impresoras. La ayuda. El flashbit que ya lo habíamos visto. Capturar la pantalla. Perfecto. Bien. Jim. Cubic Torrent en vez de Transmission. ¿Qué más? ¿Qué más? Este compadre no lo cacho. No lo cacho. Team Beaver. Prefiero Rusdesk o su efecto Anydesk. No me gusta mucho Team Beaver. Simple que recorde que lo acabo de instalar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Botón esquina activa acá. Pum. Vemos todo lo que tengo abierto. Goose View. Simple Skin Recorder. Tengo abierto acá el canal de YouTube que ya se lo voy a mostrar. Una revisión que se hizo de esta distribución. ¿Qué más vemos en este punto? Nada más. Actividades. Ya las vimos. Que es lo mismo de la presencia. Lo mismo hace actividad que con el botoncito. O sea, con la esquina activa. Más que nada eso. El navegador de archivos que ya lo vimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por este lado? Todo lo que es. El manejador de las redes, volumen, audio, etc. Luminosidad, botón de apagado. Que queda acá en Genome. Calendario. Perfecto. Bien. Para los que disfrutan de un escritorio Genome está este. Perfecto. Está muy, muy, muy bonito. Y mostramos acá que hay un sitio de un compadre llamado Eureka. Que tiene de la nada despreciable cantidad de 14.000 suscriptores. Bueno, acá está el compadre Catmaster. Nuevamente. Que habla sobre cualquier pregunta del sistema. Se puede dejar en los comentarios. Aquí pueden hacer una miradita a la revisión que hace este compadre. Que es bastante completa. En relación a lo que. A cómo está configurado. Para qué sirve. Para qué equipo sirve. Etcétera, etc. Así que se los dejo acá. Qué más podemos decir de este Perfect System. Un nombre bastante, por así decirlo, optimista. Perfecto. Perfect System. Pero bien. Se siente bien. Como les digo. Nada ha fallado. El instalador sin ningún problema. Funciona bastante bien. Sin dificultad. Fluido. Ni un problema. Pero como les digo. A mí el escritorio Genome no es de mi gusto. No soy de escritorio Genome. De hecho le he hecho el kit de Genome de Ubuntu hace mucho tiempo. Pero para los que disfrutan de este tipo de escritorio. Es una pasada. Se ve muy bonito visualmente. Y como está distribuido. No me gusta eso. Es decir los botones a la izquierda. De la divaltera. Prefiero botones a la derecha. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Échale una miradita. Se ve bastante bien. A menos a mí me fluye bastante bien en este equipo. No sé cómo correrá en equipos con prestaciones inferiores a la que tengo yo. Pero hay que ir viendo caso a caso. Así que nada. Bueno. Catmaster estimado ha hecho un muy bonito trabajo. Se ve muy bonito lo que ha hecho. Se ve muy bueno. Se siente muy bien. Fluye muy bien la distribución. ¿Tiene icono personalizado? Primera pregunta. Segundo. ¿Es posible que usted lo configure para que el compadre se instale y reconozca los otros sistemas en el Groove? Y no tenga que yo ponerle a hacer eso. Otro punto que hay que hacer. ¿Qué se podría hacer? Cosillas, cosillas. ¿Es posible cambiar esto? ¿Cierto? Me parece que si de configuración podría cambiarlo o no se pueden cambiar. Ahí se las dejo como interrogantes estimados. Así que no. Bueno. Eso es todo por ahora. Video cortito. Nos estamos viendo en un siguiente video. Como siempre le digo. Saludos a la comadre. Saludos al compadre. Bye bye. Para ver más videos, visita distrito-tux.cl O si lo prefieres, suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram, donde estarás al día con las noticias del mundo olivos. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Tux. Desde ya, sean bienvenidos a Distrito Tux.